También esta mañana, a través de Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que fue localizada con vida la familia reportada como desaparecida en Acatic, en Jalisco, afortunadamente. Alfaro puntualizó, la desaparición de personas es en todo el país una grave y dolorosa batalla de todos los días que en Jalisco no vamos a ceder. Y así con este mensaje fue como el gobernador precisamente de aquella entidad da a conocer esta buena, buena noticia. Y con más detalles sobre este caso nos vamos a enlazar hasta Jalisco con mi compañera Carla Méndez. Buenos días, Carla, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pamela Aira. Los saludo con mucho gusto. Pues así es el resto de la familia de Jalisco, quienes habían sido reportados como el 24 de marzo, cuando regresaban de vacaciones de la Ciudad de México, pues fue localizada sana y salva lugares en la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotanejo, en donde fueron liberados el resto de las familias. El día de ayer también fue localizada con vida y en buena estación. La familia de Villaseñor es en el municipio de La Barca, en un predio abandonado. El fiscal de Jalisco detalló que Jimena Romo, de 24 años, de edad, Julio Villaseñor, de 35, y Virginia, hermana de Jalisco, de 9 años, fueron liberados en la gasolinera. Esto en La Laja. ¿Qué les parece si vamos a escuchar lo que dijo? La familia fue localizada en el municipio de Zapotlanejo, muy cerca de la comunidad de La Laja. No, en este momento no hay personas detenidas. El hallazgo de esta familia se hizo sin encontrar personas imputadas cerca, que pudieran haber sido detenidas en flagrancia. Las personas se encuentran bien. Tenemos el dato de 2.30 de la madrugada de hoy. A esa hora fueron liberados en una gasolinera ahí en La Laja. Pidieron el apoyo de uno de los operadores para utilizar su celular y ponerse en contacto inmediato con sus familias. Gracias, Carla. Muy buenos días. Hasta luego. Muy buenos días.